Gracias, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? No vinimos el otro año, pero aquí estamos este año para conocer otros, estamos gozando con ustedes. No pudimos muchos, no vinimos muchos, pero aquí estamos. Los invito a nuestro servicio de confesidad en noviembre del 23, que vengan a gozar con nosotros. Este canto que vamos a cantar es en totalidad a ti y tú y yo. En totalidad a ti Lloriendo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a ti Lloriendo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Toma en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Toma en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Toma en tus brazos, Jesús Y haz de mi lo que tú quieras Toma mi vida en tus manos En totalidad a ti Lloriendo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a ti Lloriendo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Tómame tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómalo, mi buen Señor Tómalo, mi buen Señor Tómame tus brazos Tómame tus brazos